Me encuentro en el sector sur de Coronel, donde está instalada una de las 7 estaciones de monitoreo de calidad del aire de la comuna. Aquí conoceremos la forma como opera este equipamiento y su importancia para la comunidad. Para profundizar acerca del funcionamiento de estas estaciones de monitoreo, hoy nos acompaña Ángelo Ríos, encargado de zona de la empresa CERPRAM. Bueno Ángelo, cuéntanos en qué consisten estas estaciones de monitoreo, cuál es su función y quiénes la controlan. Mira, las estaciones de monitoreo se dedican a proteger una determinada área. En Coronel Sur tenemos varias estaciones, siendo una de las principales Coronel Sur, que protege aproximadamente un radio de 2 kilómetros de distancia en torno a la estación. Uno de los principales componentes, me dio acá, son materiales particulares, de 10 micrones, gases como por ejemplo dióxido de azufre, monóxido de carbono, oxenitrosos. Uno de los principales autoridades que lleguen a auditar son las áreas de salud y medio ambiente. También nosotros podemos ser auditados por organismos externos, como laboratorio externo. Los datos de las estaciones de monitoreo son registrados y publicados en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA, del Ministerio de Medio Ambiente. Para conocer más detalles, nos encontramos con el Ceremi de Medio Ambiente de la región del Bio Bio, Richard Vargas. Bueno, Seremi, quiero preguntarle, en primer lugar, ¿cómo evalúan la información que recogen las diferentes estaciones ubicadas en la comuna de Coronel? En primer lugar, hay que señalar que estas estaciones están certificadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, tanto en su localización, para que sean representativas de la población. Y luego, esta información debe llegarnos mes a mes a nosotros para poder ir construyendo, digamos, la evaluación pertinente de cuál es el estado de la calidad del aire en la zona que está siendo monitoreada, en este caso la comuna de Coronel. Y por lo tanto, digamos, mantenemos una vigilancia diaria sobre esta red. ¿Y cuál es la relevancia de estas estaciones de monitoreo? La relevancia de estas estaciones de monitoreo es que nos permiten entregarle confianza y seguridad a la población de cuál es el estado de la calidad del aire. Y finalmente, Seremi, ¿cómo evalúan ustedes la calidad del aire en los últimos años en la comuna de Coronel? Bueno, específicamente, digamos, la situación ha sido crítica en lo que es material particulado respirable de 2,5 micras y es por ello que nosotros, al haber declarado en la zona saturada el Concepción Metropolitano, nos encontramos hoy día en la fase de construcción del anteproyecto que va a proponer un plan de descontaminación ambiental atmosférica para la Concepción Metropolitana. Ante la realidad de Coronel en materia de calidad del aire, así como también con motivo de su operación, la Central Santa María implementó un plan de compensación de emisiones de material particulado orientado a eliminar o retirar fuentes de emisión existentes en el Gran Concepción. Pero, ¿en qué consiste básicamente este plan de compensación? Nos encontramos con Daniel Laguetza, gerente del Complejo Termoeléctrico Santa María de Colbún, para que nos explique principalmente en qué consiste este plan de compensaciones de emisiones. Bueno, es un gusto poder explicar estos temas a todos los que nos puedan escuchar, porque hay muchas dudas, se genera cierta incertidumbre, entonces lo que se quiere llevar es claridad a la población sobre estos temas. Cuando un complejo como el nuestro va a entrar en operación en una zona que en su momento era de latencia y hoy es saturada con respecto a material particulado, está obligada a compensar las emisiones que va a producir durante su operación normal. ¿Qué significa esto? Que de algún lado se tienen que bajar emisiones para dar espacio a lo que uno va a emitir. En ese sentido, nosotros trabajamos cambiando las calderas del Hospital de Coronel Hilota, cambiando estufas en Coronel, montaje de filtro en cementos bio-bio y sacar de servicio algunas calderas que ya tenían emisiones autorizadas. Eso ha hecho que en este momento tengamos 704 toneladas año de material particulado no emitido y cuando nosotros en un año normal estamos produciendo 12 y eso nos da la tranquilidad que estamos con una sobrecompensación de prácticamente 60 veces menos de lo que emitimos. O sea, estamos 60 veces menos emitiendo que lo que hemos sacado de servicio. Esta vez aprendimos que las estaciones de calidad del aire son herramientas que permiten a la autoridad monitorear en línea la condición del aire y tomar medidas en caso que se requiera. Además, conocimos el plan de compensación de emisión de material particulado de Colbún para su central Santa María y su impacto en el Gran Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!